Este es el vasodero de la Ciénaga, ellos hicieron la prueba de COVID-19. Estas imágenes muestran cómo decenas de pruebas rápidas, guantes, gorros y otros insumos permanecían tirados en este vertedero improvisado en la Ciénaga. Eso era la mano donde ellos hicieron la prueba. Más y más, mira, es decir, la falsedad de este gobierno de hacer que sea político esto, no hay otra forma de decirlo, engañando a la población. Eso contrae mucho, mucha más contaminación. Nosotros esperamos que la institución entrante del Ayuntamiento del Distrito resuelva constantemente esta situación porque esto es como una pesadilla. Los resultados erróneos que arrojaron los test rápido que la pasada semana le hicieron a 26 personas y que primero dieron positivo y luego negativo al coronavirus, mantienen indignados a los residentes en ese sector, quienes aseguran que la situación les ha causado un gran daño. Y nosotros queremos que el Ministerio de la Defensa, el Montalvo de la Presidencia y el Secretario de Salud Pública salgan la opinión pública y desmientan eso que están haciendo con nosotros. Que nosotros ahora, nadie quiere saber de nosotros para allá. Cuando nosotros digamos que somos de la Ciénaga, ni siquiera empleo, ni siquiera nos quieren recibir. Estamos tirados por el suelo. Nuestra dignidad no vale un centavo, porque cuando dicen que somos de la Ciénaga, dicen que nosotros tenemos coronavirus. El Ministro de Salud Pública desligó este lunes al Ministerio de esas pruebas y aseguró que la institución no fue notificada. El Ministerio de Salud Pública no estuvo participando en esa operación. De manera que lo que estamos haciendo es investigando esos casos. Debo decir que para esos fines siempre se debe hacer la notificación al Ministerio de Salud Pública y nadie, lo debo repetir nueva vez, hay que ver las condiciones en que se llevó a cabo esas pruebas. Tanto la Ciénaga como todos los sectores que conforman el Distrito Nacional serán intervenidos este jueves hasta el sábado para evitar la propagación del coronavirus, según informó el funcionario. Mediante este plan de intervención se reforzarán las medidas de vigilancia y control por el COVID-19. Jessica Astro, Noticias S.N.